Y es Amarilla que saca también... Gol de Osasuna, que golazo, gol, 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 gol de Rubén García, que golazo de Rubén García, se durmió el Cádiz en la salida de Baló, y la enganchó en la frontal Rubén García, que la metió pegadita al palo, vaya chicharro de Osasuna, para poner por delante al equipo de Arrasate, 61, marcó Osasuna, Golazo de Rubén García, Cádiz 0, Osasuna 1.